Bueno, vamos a platicar un poquito de que es lo que vamos a hacer Estamos buscando básicamente truchas en esta época La trucha palota, preciosa, grande Ustedes han visto muchos, muchos programas de truchas aquí en Tamaulipas Que hemos hecho con diferentes invitados, en esta ocasión Alex Vamos a estar casteando cocajones, plásticos ¿Verdad? Esto es lo que vamos a estar haciendo Es un plástico con un cabezal de plomo Lo puede encontrar en muchas tiendas de pesca Por supuesto en curricanes.com Triple W su tienda de pesca en internet Ahí puede encontrar tanto los plásticos como el cabezal de plomo Atado directamente en este esquema Que es un esquema de una caña con un carrete spinning ¿Verdad? Hay gente que les dice izquierdillos, pero no son izquierdillos ¿Verdad? Se llaman spinning Es un sistema donde el barril está abierto, expuesto Y es extraordinario para pescar Todo tipo de pesca la puede hacer usted con este sistema A mí me gusta mucho Es una vara muy muy sensible Y estoy usando línea de monofilamento de 14 libras Para castear lejos Y poder traernos el cocajue Un poquito hacia la parte baja del fondo ¿Verdad? No hasta el fondo porque hay mucha piedra Como ya vieron ustedes Pero sí lento Relativamente lento para que se vaya por abajo Porque tanto la trucha como la curvina Son peces que se alimentan en el fondo Por eso la boca la tienen hacia abajo Como los tiburones Haz de cuenta que le sale la nariz Y la boca la tienen hacia abajo Porque andan comiendo en el fondo Entonces tenemos que traer relativamente abajo El señuelo para que lo alcancen a ver Y vayan por él y lo tomen ¿Verdad? Entonces vamos a buscar truchas Vamos a buscar curvinas A lo mejor todavía el agua Exactamente No se ha enfriado Y pudiéramos tener algún robalito por ahí Que nos diera una buena pelea Y eso nos podría traer bastante Bastante posibilidad de pesca Estás viendo Ahí hay una pequeña mancha de aquel lado Ahí hay otra mancha de aquel lado Pero también vamos a pescar Con el esquema tradicional Que usted conoce Por ejemplo para la lovina Que es un carrete cerrado ¿Verdad? Bait casting que se llaman Y la caña es diferente Porque el carrete va en la parte de arriba De la caña No como el otro que va para abajo ¿Verdad? Este va en la parte Las guías de la caña están hacia abajo Mientras en la otra Las guías de la caña están hacia arriba Sirven para lo mismo Es lo mismo Es simplemente dos personas Que se pusieron a pensar Hace muchísimos años Cómo hacerle Una salió con este método Otra salió con este método Eso es todo Con esta caña Voy a usar línea trenzada Más fuerte Es una línea de 50 libras Y voy a utilizar un señuelo más pesado Que es este cabezal de plomo Con unas plumas blancas Y el anzuelo Y este lo voy a usar básicamente Para el robalo Un poquito más hacia mediodía Ya que haya un poquito de más sol A ver si los puedo encontrar Y prender algún robalo para ustedes ¿Verdad? Y vamos a estar caminando en la orilla ¿Qué es lo que necesita usted de equipo? Bueno, chanclas Tenis viejos Tenis viejos No requiere nada Nada especial Pero sí requiere tener algo en los pies Para evitar cortarse con las piedras que hay O la conchilla ¿Verdad? Unos pantalones Tamaulipas es un clima totalmente agradable Benéfico para la pesca Benéfico para venir a hacer este tipo de deportes Así que aquí en Tamaulipas En todos los casi 500 kilómetros de costa Que tenemos Llenas de truchas Curvinas Robalos Tontones En fin Pámpanos Véngase a pescar acá Tamaulipas Acá lo esperamos ¿Empezamos? Empezamos ¡Vámonos! Son las 10 de la mañana Llevamos unas horas casteando Y no hemos obtenido nada Más sin embargo Sabemos que esto es lo que hace más emocionante Nuestro deporte Cuando menos lo esperas Obtienes algo De lo que andas buscando Bueno, ahí está el primero Es una trucha palota preciosa Preciosa la truchona Vean ustedes nada más Qué hermosa trucha Se defiende Se defiende Quiere Quiere pelear Quiere pelear Quiere pelear ella Aquí está ya Está cansadísima Voy para allá Voy para la orilla Ya siente Siente la orilla Y obviamente quiere Ya no sé nada más Cómo brinca Qué chulidad Qué chulidad Ahí la tienen Preciosa Preciosa la trucha Ven acá Ven acá Ya me ayudó la bola Ven ustedes Qué truchonón Tan hermoso Tranquila Te voy a soltar Te voy a soltar Te voy a soltar Qué hermoso animal Casteadito Aquí de la orilla Precioso Yo lo voy a soltar Para que usted Cuando venga Aquí a las playas De Tamaulipas Se las vuelve a encontrar Apenas llevamos 10, 20 Casteos Ya salió la primera Trucha Ojalá que todo el día Siga igual Adiós Ahí va Cansada Qué chulada Qué chulada Ahí está Alejandro Él está en otra punta Está casteándolas Allá también Bueno Vamos a Inmediatamente A tirar A ver si encontramos Otra Aquí saqué una trucha Ahorita Sí Te vi que estabas enganchado Bueno Entonces la onda Está en que Están Están las piedras Y hay piedras Allá adentro Las truchas Están abajo En las piedras Entonces tienes que tirar Y traer muy despacio El señuelo Porque la trucha De entre las piedras Ve el plástico El cocajón Y lo agarra Nada más Que hay que tener cuidado Porque te enganchas Yo ya perdí Un cocajón Un cabezal Obviamente al traerlo Despacio en las piedras De repente te ensartas Y ni modo Pero es parte del esquema Entonces un poco lento Tirándole para allá Vente conmigo Ya sacamos la primera trucha Del día Esta pesca promete ser abundante Y esperemos que así sea Mientras tanto Caminemos un poco Hacia el sur Para ir al encuentro De más capturas Ahí está Ahí está Ahí está Véngase para acá Mira que lindo Jalan Aquí están Cerquita Para que veas Que no tienes que ir tan lejos Aquí está la truchona Qué buena está Qué buena trucha Y se quiere meter Adentro de las piedras Mírale Ya ven cómo se defiende Ahí viene Ja 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 Ven para acá chiquita Mira nomás Cómo jala Ven acá Mira nomás La calle Cómo se hace Qué chuledad José Vélez Por no haber venido Ven Iván 2 Qué buena trucha Mira nomás La trucha palota Esta sí está Dos kilos y piquito Mira nomás Ja 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 Topo chico Bien frío Bien frío Es lo que necesito Ahorita Ven acá Ven acá Ven acá Ven Ven Ya ven ustedes Qué hermosa Trucha Trucha Truchonón Ahí está Bueno Pasa el agua Mijita Adiós Ja 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 Y bueno amigos Llegó el momento De recordar Aquella pesca preciosa Que tuve hace Muchos años Cuando mis hijos Pedro, Alejandro Y Fernando Eran todavía unos niños Quizás fue el segundo O tercer programa Que hicimos Ya de estos Casi 14 años Que tenemos Compartiendo La pesca Y la vida Con todos ustedes Acompáñenme La churra La mocharon A la mitad Se la acabaron A ver Fer Pásame la La mojarrita ¿Por qué? ¿Por qué me da esta gordita? Para sacar una buena ¿Una qué? A ver A ver A ver Para acá Para que oigan Una lovina buena Pero no estamos Pescando lovinas Estamos pescando robalos ¿Robalos? Sí Con esta puede salir Uno grandote Sí ¿Por qué? La gorda ¿Y las gordas Comen las gordas? ¿Las gordas comen las gordas? ¿Se lo ponemos entonces? Bueno Vamos a ponérselo Aquí está mi hijo Pedro Sacando un animal Miren nomás Qué bonita toma Contra el atardecer Este tipo de pesca Es bonita Por eso Por los paisajes que tiene Bueno Toda la pesca es bonita Y ahí estamos Haciéndole al Al papá y al hijo Uno enseñando Y el otro aprendiendo En fin Estamos pasando Un momento Despacio Eso Despacio Despacio ¿Qué tal jala? Mira nomás Cómo se hace Vengan a Tamaulipas La temporada es larga Todo el año Pueden pescar aquí En las playas No se pierde el invierno Se pueden encontrar Las truchas Y las crudinas Después vienen los robalos Mira qué padre está Del cabezal Del cabezal Para que no lo rompas Del cabezal Eso Eso Levántala Para que la vean Volteate Volteate Ya se fue Ahí está Ahí va Qué bruto Qué mojada Me di Muy bien O sea Del cabezal Del cabezal Ya le meten Del dedo A la gaya Se le enseñas A la cámara Bueno Ya van tres Pues estuvo padre el día ¿No? Estuvo bueno La verdad es que Siempre la playa El mar es como Como que Relajante ¿No? Desastresante ¿No? Sí Y bueno amigos Yo espero que a ustedes Les haya gustado mucho También el programa Que se hayan divertido Junto con nosotros Aquí en Tamaulipas La verdad es que La belleza natural Que tenemos Es impresionante Y los recursos naturales Ya vieron ustedes Las truchas De primera categoría Estamos en el torneo Interestatal Un torneo Muy viejo Ya además De carácter